Música Todos son muy bienvenidos A este escenario de conversación Tratando de rastrear Las huellas de Dios En las vidas de sus hijos Así se estudia la historia también Tratando de rastrear las huellas de Dios En la historia de los pueblos y de las naciones Pero también Dios Que gobierna el macrocosmos Se acerca a dirigir la vida de sus hijos Hoy tengo una visita muy especial Se trata de una abogada ¿No les da miedo? No, es una abogada Que ha sido conducida por Dios Vamos a conocer hoy Un poco más de la vida de la abogada Rocío González Bienvenidos, amigos Aceptaron el llamado De mirar y ver la conversación Con nuestra invitada especial De este día La licenciada Rocío González Muchas gracias Rocío Por aceptar la invitación Gracias, profesor, por invitarte Este es un programa Que se titula Vidas que educan Y se trata de conversar Acerca de la forma En que Dios Ha guiado En este caso Yo quiero conversar contigo Para saber De qué forma Dios ha guiado Tu vida Tu vida como abogada Ahora Una pregunta así Inicial Cuando estudiaste Abogacía ¿Cuántas damas Había Compañeras contigo? ¿Cuántas mujeres Había En tu generación? Pues Creo que fue La primera vez Que había No estábamos En 50-50 Creo que era Como 60 De varones Y un 40% De mujeres Fue una de las generaciones O de las primeras Donde había más mujeres Y de dónde eres Bueno Yo nací En Monterrey Ah Recia Recia Montana Nací ahí Me crié Una parte De mi vida En Monterrey Otra parte En un municipio Que se llama China Nuevo León Si Que está En la carretera Que va de Montemorelos A Reynosa Ahí está China Nuevo León Ahí te Viviste un tiempo En China Así es ¿Tus papás También de ahí De Monterrey? Mi papá De Monterrey Y mi mamá De Ciudad Victoria Ah bueno Son acá Son norteños Con todo el sabor Norestense Como decimos Acá en México A esta región Del país Que está En el noreste Del país Y que tiene Una cultura Que se conoce Como cultura Norestense Y con una Un fuerte impacto De Nuevo León De Monterrey ¿No? Así es Rocío ¿Y cuántos hermanos Tienen? Somos Tres mujeres Y un parón Yo soy la segunda Que se ocupa Y después De mí sigue Mi hermano Así que Bueno Yo soy la única Que está por acá Ellos radican En el extranjero Monterrey Una ciudad Pues la segunda O tercera De México Y por qué Y por qué Tus papás Deciden Ir a vivir A un A un poblado Pues muy pequeño En relación con Monterrey ¿No? China Nuevo León ¿Por qué Se trasladaron Aquí? Pues esto Data porque Mi abuelo Hacía muchos años Hacía muchos años Había comprado Un rancho Y entonces Pues le gustaba La pesca A mi abuelo Y entonces Eso como lo heredó Mi padre Y decidió Comprar En un principio Un rancho Así que íbamos Los fines de semana Pasar un tiempo A China Y ya después Él decidió Construir una casa En el pueblo Y actualmente La casa continúa Y adquirió Bueno con el tiempo Otro rancho Y es el que todavía Está en algunas ocasiones Nos reunimos Aquí muy cerca De la presa En Cuchillo Ah sí Hay una presa Ahí muy grande Y van a pescar Y Pero tus papás No viven Permanentemente Ahí en Chile No La casa la tienen En renta O la tienen Allí Vacía Y solamente La ocupan Cuando van Ustedes de vacaciones Así es ¿De dónde viven tus papás? Viven en Houston En Houston En Houston ¿Y tus hermanos? También Todos viven allá También Todos se fueron a vivir A Houston Sí ¿Y tú También fuiste a vivir A Houston Un tiempo? Sí Yo estuve viviendo Allá Antes de venir Aquí a Montemorelos Se suponía que veníamos Por un proyecto De tres años Pero finalmente Decidimos quedarnos Aquí en Montemorelos Y hacer nuestra vida Acá Oye Rocío ¿Y la primaria ¿Dónde la estudiaste? ¿En Montarillo y en China? Sí En las dos Igual que en la secundaria ¿Qué grados estudiaste en China? Estudié De tercero a sexto De tercero a sexto Es un lugar Muy bueno para vivir Cada vez Tranquilo Muy tranquilo Ahí En pueblo En China Sí La gente La mayoría Es casi un pueblo Pues pequeño ¿No? Porque la mayoría La gente Tiene la doble nacionalidad Así que Vive en la mayor parte Del tiempo En Estados Unidos Y en épocas Pues de vacaciones O sensibilidades Tienen al pueblo Sí Y dime Nosotros aquí hablamos De la forma en que Dios Va hallando En nuestras vidas ¿Cómo es que en tu hogar Llegó el conocimiento De Cristo Y de nuestra fe En Él Como nuestro Salvador Y la esperanza Que tenemos en Él En su segunda venida Así hablamos De las De las doctrinas Digamos Las creencias Distintivas De la iglesia Adventista ¿Cómo llegó a tu casa? Pues yo digo Que yo soy nacida En el adventismo Sin embargo Pues llegó cuando Yo era muy pequeña Tendría unos dos años Cuando un hermano Laico Misionero Compartió Un camino a Cristo Con mi mamá Un libro Un libro Que se llama El camino a Cristo Muy hermoso el libro Por cierto Y entonces mi mamá Se interesó En conocer un poquito más Acerca de De Entonces de la iglesia Y allí fue cuando empezaron Los estudios bíblicos Mi mamá se bautiza ¿Qué era? Se bautizó rápidamente Y pues ya a partir de ahí Nosotros crecimos realmente En la iglesia Y dime ¿Cómo es que le llegó El camino a Cristo? ¿Se lo llevó a su casa? ¿La encontró en algún lugar? El hermano Era de esas personas Que vendía Algunas mercancías De casa en casa Y entonces un día Llegó una tarde A la casa Y bueno Ofreciendo la mercancía Primero Pues mi madre Dice que en su momento Ella no estaba interesada En comprar mercancías Y usted le dijo Bueno pues si no tiene interés Me gustaría compartir con usted Una literatura Y entonces mi mamá Le dijo Sí claro Y él le compartió Ese camino a Cristo Ese libro Y a partir de ahí Pues bueno Fue como que la conexión O ese primer contacto misionero Que llegó a un estudio bíblico Y bueno Y bueno La secundaria Te fuiste a hacerla a Monterrey Entonces Hice primero secundaria en China Segundo secundaria en Monterrey Y luego regresamos otra vez a China Porque pues mis padres creían Que era mejor que estuviéramos en un pueblo ¿No? Sin tanta también presión social Sin tanta influencia de lo que era la ciudad Y así que decidimos Bueno decidieron ellos que regresáramos al pueblo ¿Y a ti dónde te gustaba más? ¿En la ciudad grande de Monterrey O en el pueblo chico de Chile? Pues yo disfrutaba ambos A mí siempre me gustó Si que es alguna cosa A mí siempre me gustó Vivir en la ciudad ¿No? Yo creo que como niño Pues se llama la atención Claro Todo lo que es la ciudad Sin embargo Estos tiempos O estos años En China Fueron maravillosos Porque Serví desde muy pequeña O tuve cargos en la iglesia ¿No? Entonces la iglesia era muy pequeña Y había necesidad Por ejemplo De una maestra De primario Y yo tenía 11 años Estaba recién bautizada Y entonces me dieron el cargo Y yo creo que eso ayudó también A fortalecer nuestra vida espiritual Como niño Fíjate que interesante ¿No? Como comenzaste a servirle a Dios Desde pequeña Te quiero preguntar ¿Cuándo es que sentiste el deseo De estudiar para abogada? Pero te lo voy a preguntar Enseguida Vamos a regresar Dentro de un momento No se vayan Seguiremos conversando Con Rocío González ¿Tienes ideas que pueden innovar El mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales Y Jurídicas De la Universidad de Montemorelos Queremos que formes parte de nosotros Si quieres emprender proyectos sustentables E innovadores Por medio de la administración Y los negocios internacionales O manejar recursos financieros Para facilitar decisiones Y procesos administrativos Por medio de la contaduría pública O te gusta solucionar conflictos Y defender a otros Por medio de la aplicación del derecho Para los que quieren emprender Y luchar por un mundo más justo Facultad de Ciencias Empresariales Y Jurídicas De la Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información en um.edu.mx Muchas gracias Por continuar con nosotros En nuestra conversación En vidas que educan Con la licenciada Con la abogada Rocío González Entonces ¿A qué edad te diste cuenta Que querías ser abogada? Pues de muy pequeña Cuando estaba ¿De veras? Cuando estaba en la primaria ¿Desde entonces? Sí ¿Y por qué? ¿Leíste algo? ¿Algo te llamó la atención? Pues yo veía algunas Cuestiones que pasaban Entre los compañeritos Y los maestros Y siempre dije Voy a estudiar algo Que pueda defender ¿No? Al débil Y siempre salían En defensa de los niños Que eran más vulnerables ¿No? Entonces Sí, siempre lo tuve claro Sin embargo Siempre me gustó Me llamaba la atención Mucho enseñar Y de hecho Mis padres En algún momento Pensaron que iba a estudiar Para maestro Que iba a estudiar Que iba a estudiar Porque desde chica Mostraste interés Y me imagino Que habilidades Para enseñar Por eso te ponían A enseñar ¿No? Sí Normalmente Porque como siempre Fui alta Una niña alta Y pues era una niña Que me iba bien Con mis calificaciones Cuando había la junta De maestros Me ponían a cubrir Algún grado Que fuera menor Del que yo cruzaba Y los niños Pues me respetaban Y me obedecían ¿No? Y yo mantenía el orden Entonces los maestros Les llamaba la atención Diciendo yo otra niña Cuidando a otros niños Más pequeños Claro Y la preparatoria La hiciste en Monterrey No La preparatoria También la acusé Al final En China En China En una preparatoria De la Autónoma De Nuevo León Sí En una preparatoria De la Autónoma Y entonces Allí ya dijiste Ahora voy A la Autónoma De Nuevo León Que tiene muy buena Escuela de Derecho Así es Pero hay otras universidades En Monterrey Que también tienen La carrera de Derecho Pero tú pensaste En la Autónoma De Nuevo León Sí pues la formación En la Autónoma Era una formación Más amplia Que otras instituciones Que se abocaban Al Derecho Corporativo O al Derecho Internacional Y la Autónoma Pues era Un panorama Más amplio Y los que Los maestros Pues eran La mayoría Eran del poder O servidores públicos O del poder judicial Que les interesaba Tener esa Eran maestros En la Autónoma De Nuevo León Que estaban En la práctica profesional Y cuando tú Te mirabas Ya como adolescente Te mirabas Hacia el futuro Te mirabas En los tribunales Litigando Defendiendo Sí yo siempre Este me imaginé Que iba a ser fiscal No sé Siempre me gustaba El Derecho Penal Pero bueno Cuando estaba estudiando Me fui Estaba en cuarto semestre Y yo dije No yo me voy a ir Me invitaron A estar en un juzgado Y fui como meditorio Que uno va a hacer Prácticas Aprender Y allí Me pasó algo Algo interesante Porque resulta Que yo tomaba La declaración preparatoria Que era La primera declaración Que rendían Los detenidos Y me daba cuenta Que sus familiares No sabían Que estaban detenidos Entonces yo llegaba A la casa En aquella época No había No era tan fácil Como ahora Tener un celular Llegaba a casa Y le marcaba Al familiar Y le decía A su familiar Se encuentra detenido Entonces todos los filos Tomaban la declaración preparatoria Pues salían bajo fianza Inmediatamente iban Las familias Lo sacaban Y ahí el juez Una vez me llamó la atención Porque dijo Que casualidad Que los que tú Estabas entrevistando Vienen por ellos Bueno pues Lo que quiero Es arreglar las cosas Lo que quería Era arreglar las cosas Mira que vocación Que tenías Y en algún momento Te presentó algún dilema Con respecto a tu fe Estudiar la carrera De derecho Algunos que han les dicho Oye no es compatible Con tu fe Puede ser que ya te haya dicho Alguien No sé No Nunca Nunca nadie Me cuestionó Sobre eso Al contrario Yo creo Toda la carrera Siempre fue La representante de grupo En los 10 semestres Y tuve la oportunidad Al director de la facultad Que fue mi maestro Que me dio la materia De amparo Tuve la oportunidad De compartir con él La fe de Jesús Le di un estudio Bíblico Nunca tuviste problema Con la fe allí De O sea Clases del sábado Exámenes del sábado Dilemas que se enfrentaron Bueno si Al final de la carrera Había Unas clases Que estaban en sábado Pero como yo llevaba Yo Ya tenía un récord Y me conocían En la facultad Me acerré con los maestros Y les dije Que si me daban oportunidad De poder Cursar la materia Sin estar Entonces me dijeron Si me dieron la oportunidad Así que yo iba Y rendía solamente Los exámenes Iba al tribunal Porque tenía maestros Magistrados Iba al tribunal Y ahí me hacían Las evaluaciones La única condición Es que como no No asistía Pues me dijeron No te vamos a poder Poner el pie Aunque te lo merezcas Pero hubo Sus excepciones Y obtuve Siempre obtuve buenas notas A pesar de no asistir A clases Mira que buena Que bendición Y dime Mientras estudiabas ¿Tuviste algunas experiencias De práctica profesional? ¿Tenían experiencias? ¿Llevaban ambientes reales A su práctica profesional Como abogada? En el programa De la carrera no Cada quien O sea podía terminar La carrera Sin nunca haber Visado un tribunal Claro Este Pero bueno A mí siempre me gustó Involucrarme De hecho el mismo Director de la facultad Tenía un despacho En la colina del Valle Y él me invitó Me dijo Por el perfil que tiene Creo que es importante Que me gustaría Que colaboraras con nosotros En el despacho Así que estuve yendo A hacer algunas prácticas Con él En el despacho ¿Y cómo eran tus conversaciones Con el director de la facultad Acerca del estudio de la Biblia? Bueno Era el principio Me dijo que no creía en Dios Entonces Bueno Por ahí empezamos Yo tenía un compañero Que era testigo de Jehová Y entonces Entre los dos Nos quedamos siempre al final De la clase Hablar con el maestro Y entonces Él decidió Cuando yo le dije Me gustaría Estudiar la Biblia Con usted Y él aceptó De una manera Pues con gusto Yo creo que era Como más también Para retarme A ver si realmente Veas sobre mis convicciones A ver cómo eran Tus discusiones De argumentación Y bueno Él aceptó El estudio Entonces Después de clase Estudiábamos Viva su oficina Y estudiábamos Ahí en las redes Mira qué interesante ¿Lo has visto De nuevo Haber mantenido Una relación Con tu maestro? Fíjese que cuando regresé Yo terminé la carrera Me fui a la Ciudad de México Y en uno de mis viajes Estuve Había estado pensando Mucho En el licenciado Mauro Cruz Barca Y entonces Regresé a la escuela A buscarlo Y me dijeron Que esa semana Hacía tres días Que había muerto Que había fallecido Entonces Para mí fue muy impactante Saber que Él había Había sido un golpe Muy duro para ti ¿No? Por la relación Que habían tenido Me imagino Que lo admirabas Como maestro Tenía su práctica Profesional El director Y además La relación Que había tenido Contigo En el estudio De la palabra De Dios Pues este El caso de él Está en las manos Del juez Más misericordioso Que hay en el universo ¿No? El juez Más misericordioso Que hay en el universo Nuestro Padre celestial ¿No? Es muy interesante Que en la Biblia Se presenta Este asunto De la salvación Como juicio También ¿No? Vamos a regresar Queridos amigos Después de unos momentos Porque En esta conversación Lo que tratamos De descubrir Es la forma En que Dios Nos va guiando Y evidentemente Dios está guiando A Rocío Para cumplir Una gran misión Regresamos ¿Quieres inspirar A las nuevas generaciones Para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación De la Universidad De Montemorelos Queremos que formes Parte de nosotros Si quieres Instruir A las edades Más pequeñas Por medio De la educación Preescolar O si lo tuyo Es enseñar A niños Más grandecitos En su etapa De educación primaria O más grandes Cuando empiezan A descubrir Diferentes áreas Del conocimiento Como el lenguaje Y la comunicación Las matemáticas Las ciencias naturales Las ciencias sociales O el inglés Para los que quieren Crear un cambio En la sociedad Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información En Um.edu.mx Gracias por conversar Con nosotros Y enseguida Regresamos aquí Con Rocío Rocío Mencionaste Que cuando terminaste La carrera Que fuiste En la Ciudad de México Así es ¿A qué dependencia Fuiste en México? Fui seleccionada Por la Academia Mexicana De Ciencias del Conacit Para hacer un verano La investigación científica En el Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Así es Aquí estuve Ese verano En ese verano Se presentó la oportunidad De trabajar Para un anteproyecto De ley Para el Congreso De la Unión Trabajé directamente En el anteproyecto Con mi jefe Que era El investigador Y lo ganamos Lo ganamos Y ya una vez Que lo ganamos Pues me quedé A colaborar directamente Con el Senado De la República ¿Estuviste cuánto tiempo Estuviste ya? Tres años Tres años Trabajando en el Senado De la República Así es Escuchando los alegatos Escuchando las propuestas Me imagino que Elaborando tú Un montón de documentos Para los senadores Sí Trabajábamos En los anteproyectos Y proyectos de ley De hecho Pasó la ley En la que colaboré Que fue la ley De la biodiversidad Una ley Que todavía está Vigente Y bueno También era la vocera Entre el Instituto Investigaciones jurídicas Y el Senado Y cuando fuiste a Estados Unidos Después te fuiste a Estados Unidos También en la misma rama De la abogacía Más enfocada En el derecho internacional Ajá Que estuve trabajando ¿Estuviste por una organización? Sí Estuve para una firma De abogados Por más de una década ¿Y tuviste oportunidad De justificar también De tu fe? Así es Mi jefe En una ocasión Me habló Un viernes Y me dijo Que me citaba Para un consejo directivo Para el sábado A las cuatro de la tarde ¿Así? Y pues yo le dije Que no podía Entonces él me dijo No es trabajo Él sabía que yo era dentista Te espero mañana a las cuatro Y cortó la llamada Entonces ese sábado Era un sábado De culto juvenil Sí Y cuando me preguntaron Que cómo estaban Las cosas en mi trabajo Les dije Pues hasta allá tuve trabajo ¿No? Ya no voy a tener Porque el hecho De desafiar Ese mandato O esa solicitud Del presidente De la firma Pues significaba Que iba a quedar Respedida Y no Pues el lunes Me presenté Yo le dije A mis padres Regreso pronto Porque voy nada más A recoger mis cosas Y cuando llegué Me dijeron Me dijo mi asistente El presidente La está esperando La oficina del presidente Era una oficina Donde de las cuatro paredes Tres eran de cristal Así que Todos pasaban Y se daban cuenta De lo que tendría ¿No? En la oficina Y pues yo había corrido La voz De que yo había desafiado Y no había ido El sábado A esta reunión De consejo Así que cuando entré A la oficina Él estaba con una cara Bastante molesto Y me dijo Que si sabía Porque estaba allí Y le dije que sí Que era por el sábado ¿No? Por la reunión Entonces me empezó A decir que por qué Y yo le dije Que antes de tener Un acuerdo con él O un pacto Yo había hecho un pacto Con Dios Cuando era un Muy pequeño Entonces él me dijo ¿De qué estás hablando? ¿Cuál pacto? Y bueno Yo empecé a hablarles Acerca de la relación Con Dios De mi convicción De mi fe Y entonces me dijo ¿Sabes qué? Toma tiempo Y cuéntame un poquito En lo que crees No me digas Porque dijo Aquí yo tengo De diferentes ¿Verdad? Convicciones y fe Y si yo les pido Que vengan El día que sea Ellos vienen Pero tú no Y mientras conversaba Con él Acerca de lo que Nosotros creemos Me dijo ¿Sabes qué? Te invito a desayunar Yo soy vegetariana Y le dije Claro Sí, acepto Y en eso llegó La nutrióloga Y resulta que Cuando llega la nutrióloga Él le dice A la nutrióloga Oye, ¿sabes que Rocío No viene los sábados A trabajar? Entonces ella voltea A verme Y me dice ¿Eres adventista? Y le dije Sí, tú también Y me dijo Entonces nos abrazamos De veras Y él decía ¿Y ustedes dónde se conocen? ¿De dónde se conocen? Entonces le dijimos Que pertenecemos A la gran familia Claro Aunque no lo hayas Conocido antes Ya de ser adventista Y en esas circunstancias Pues una familia ¿No? Qué bonito testimonio Qué bonito testimonio Con el Con el presidente Con el presidente de la compañía Con el presidente de la compañía Muy especial Tenga la carrera de derecho Porque necesitamos realmente La sociedad Abogados con valores Claro Abogados con Con principios Y abogados Que se mantengan siempre firmes Y del lado de la verdad Entonces Creo que ese es Ese es el desafío Que tenemos Y pues de Defender las verdades Que nosotros como cristianos Tenemos ¿Y has tenido oportunidad De que los estudiantes Vayan a estos escenarios De Con los magistrados? Hemos sido invitados Creo que hemos sido La única universidad Que ha sido invitada A la radio En el tribunal Hemos ido Con los estudiantes A la radio Hemos sido También hemos sido Seleccionados Nuestros estudiantes Para ir a la Ciudad de México A la Suprema Corte De Justicia de la Nación Estuvieron en la Suprema Corte Estuvimos En un evento ahí En un evento Este Mativo Y cuando se dio Oportunidad De acompañar a los estudiantes De la Ciudad de México Qué bien Qué bien Definitivamente Dios Se fue preparando Durante toda tu vida Para dar un legado Un legado En la formación De nuevos abogados Y dime ¿Miras algunos desafíos En esta nueva generación Comparada con tu generación En la formación De abogados? Pues Yo creo que siempre Son los valores ¿Verdad? Es mantener los valores Y actualmente Me siento Contenta Y satisfecha Porque nuestros estudiantes Egresados Están trabajando Están haciendo carrera judicial Están en los tribunales Uno en Tabasco Otro aquí en Nuevo León Y tenemos otro Que está directamente Trabajando para la iglesia Entonces creo que Cumplimos con nuestra misión Claro ¿Y tienes contacto con ellos De los que están haciendo En los tribunales? Sí, sí, sí Tenemos reuniones Periódicas Y nos comparten De hecho Los invito Para que Excedernos sus experiencias Con los estudiantes Que tenemos Y tienes ¿Y tu relación Con abogados De Monterrey O compañeros tuyos De generación En la universidad ¿Los mantienes? Sí, tenemos Estoy en dos grupos De la generación En mi generación Graduamos 600 ¿600 abogados En tu generación? No me digas 600 ¿Y mantiene relación Con ellos? Sí Es una buena parte De ellos Sí, de hecho El juez que está Ahorita aquí En Montemorelos Son unos compañeros En la institución En la carrera Y pues actualmente Es el juez Aquí en el municipio De Montemorelos Mira que bien Que interesante Y siempre tienes Oportunidad De compartir tu fe En esos ambientes Que son ambientes duros El ambiente del derecho Es un ambiente duro Sí, fíjese que el año pasado Un compañero Un amigo Al que yo le compartí Nuestra fe Después de tantos años De 20 años Me contactó Para pedir Que por favor Orara por su padre Eso me sorprendió Y ahora nos sigue A través de Las redes sociales Sigue nuestros cultos Y siempre me dice Feliz sábado Y es maestro En la carrera Actualmente Mira que oportunidades Es un doctor en derecho Sí, que oportunidades Tan interesantes De compartir la fe En medio de una De un ambiente Tan duro Tan difícil Como es el derecho Pero Que forma Que manera En que Dios Te haya de recibir Realmente Pues mira Las personas Que llegan aquí A nuestro programa De vidas Que educan Aparte de conversar Yo les hago Diez preguntas Que quisiera que me contestaras En forma muy breve Así no más Dios Rocío Primero Segundo Tercero Primero Todo Título Título de un buen libro La Biblia ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor ¿Qué prefieres Reír o llorar? Reír ¿Qué va a ser lo primero Que le vas a decir A Jesús Cuando lo veas? Que lo amo ¿Es mejor ser alumno O maestro? Alumno ¿Cuál fue tu materia favorita? Filosofía del derecho ¿Y la que no fue tan favorita? Introducción al estudio del derecho Es una pregunta Que cae por su propio peso ¿Pero qué prefieres? ¿Letras o números? ¿Qué letras? Sí ¿Qué crees Que es lo que puedes enseñar A otros En este momento De tu vida? Dímelo en una frase Pues especificarlo El amor de Cristo El carácter de Cristo Creo que es lo más importante Para mí Porque el libro de la palabra Muchas gracias Recibo por esta entrevista Y ahora Que Dios siga De mi tiempo Gracias Gracias A mí me llama mucho La atención La forma en que Dios Está guiando a sus hijos La atención Como que Dios Diseña Unos hijos De pasión Cuando la persona Quiera la amigada La persona que acepta La persona que acepta La personalidad de Dios Que se ve en la conversación Va adquiriendo amigadas En herramientas Construyendo relaciones Que se van a escribir En el futuro Que se va a hacer De una comunidad A la vida No olviden enviar Un comentario A la dirección Que a través de Dios Que forma Que oportunidades Tendrán De observar La forma en que Dios Quiere La entidad Así son las vidas Que sirven a Dios En esta vida Y para la eternidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video